Para los empresarios antioqueños, ahora la visión se amplía, puesto que el departamento ya cuenta con una central hidroeléctrica que se convierte en un activo importante de generación no sólo de energía para el país, sino de ingresos para la ciudad. Cada una de las turbinas que se ha activado hoy en Hidroituango generará más o menos al año 500 mil millones de pesos para la ciudad, lo que se verá reflejado en inversión, en desarrollo y en infraestructura que es tan importante para el desarrollo de nuestros negocios y de los negocios del territorio. Con la entrada en funcionamiento de las unidades 1 y 2 de generación de energía, al distrito de Medellín ingresan cerca de 4 mil millones de pesos diarios. Impactos económicos positivos todos. Los municipios que están alrededor del embalse van a recibir plata cada año como lo hace Carolina del Príncipe desde hace muchos años. Es decir, el desarrollo de esos municipios va a ser enorme en los próximos 10 años. Dos. Nosotros los empresarios vemos con muy buenos ojos el hecho de que ya esto haya dejado de ser un proyecto y se convierta en una gran central hidroeléctrica porque eso es riqueza para Medellín, riqueza para Antioquia. Para ProMedellín es claro que ahora las empresas deben acompañar a las administraciones venideras para que los recursos que llegarán sean bien invertidos en temas prioritarios como infraestructura física.